Te caíste, te caíste abajo del platanal Te caíste, te caíste abajo del platanal ¿Qué haces con ponerte triste? ¿Ya qué vas a remediar? ¿Qué haces con ponerte triste? ¿Ya qué vas a remediar? ¡Ahí! Abajo del platanal ¡Ahí! Abajo del platanal Cuando de mí te burlabas, yo a ti no te deseana Cuando de mí te burlabas, yo a ti no te deseana Ahora que eres la burlada, tienes que vivir calla Ahora que eres la burlada, tienes que vivir calla ¡Ahí! Abajo del platanal ¡Ahí! Abajo del platanal Lauro, Tamayo y Dani Calchihuapan, Puebla Y así suena Morelos Music Recuerda que me dijiste que tú andabas bien para Recuerda que me dijiste que tú andabas bien para Pero ahora que te caíste, tienes que vivir calla Pero ahora que te caíste, tienes que vivir calla ¡Ahí! Abajo del platanal ¡Ahí! Abajo del platanal ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.